...del pañuelo negro, que no solamente tienen que sufrir con un hijo adicto, sino que tienen que enfrentar a los narcos. Y hoy hay un gobierno que se hace cargo. Por eso ayer secuestramos dos toneladas de cocaína en Santiago. Yo creo que es muy importante ratificar eso. La verdad que he escuchado... La verdad que he escuchado, lo escuché Ovaldo Jaldo, hacer propuestas sobre seguridad, sobre educación y sobre corrupción. ¿Por qué Carrió dijo lo que dijo? Dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile. Es una vergüenza. Es una vergüenza de Carrió. Pero a la gente no hay que mentirle. Bueno, hablaste como tres minutos. Yo lo que creo es que no hay que mentirle a la gente. Lo que vamos a pedir es que los candidatos no se tapen para que la gente que está del otro lado entienda. La pregunta puntual es Ovaldo Jaldo. Lleva 30 años en el ejercicio del poder. ¿Por qué la propuesta que hoy planteó no la hizo antes? Es una pregunta que se hace en los tucumanos. 30 años, Ovaldo. Yo le quiero preguntar. Quiero decir lo siguiente. La inseguridad viene de arriba. Es claro que el narcotráfico, las redes de trata, el juego privado en donde se lava dinero, está entrelazado con la policía, la justicia, el poder político. Y por eso se expande. Son la justicia, la policía, el poder político que garantiza la impunidad. Reclamamos el juicio oral ya a los encubridores del asesinato de Paulina Levos, 11 años de impunidad, 11 años. Y digo Paulina Levos, ¿por qué? Porque se encontró un cuerpo ahora. Y en lo que está pasando con el cuerpo que se encontró en Chubut, hay muchas cosas que son coincidencias con lo que pasó con Paulina Levos en el 2006. La impunidad de Cambiemos, y la impunidad hace 11 años acá, donde hay un juicio que no arranca. Y siendo de casos, es víctima de familiares de la impunidad. Podemos opinar. Por favor, Carrió dijo, en Chile, Santiago, Maldonado, es una miseria. Es una miseria. Yo le diría a José Cano, si él tiene tantas cosas para oponer, ¿por qué en el debate del medio agosto no ha ido al debate y ahí hubiésemos tenido más tiempo para debatir? Dice que perdió el avión, pero bueno, en esta... Este es el primer debate. No, no, no es el primer debate. Ahí están los testigos que no es el primer debate. Este es el primer debate que organiza Padora. Y yo lo que creo... No, no es el primer debate. No, no, si no le miento, ahí está. No, como un debate establecido... Federico, ¿se invitó a un debate o no? No, esto es un debate. Casualmente los que nunca debatieron fueron ustedes. No, no te equivoqué. No te equivoqué. Mirá, cuando yo entraba, cuando yo terminaba... Yo lo que creo, Federico... Cuando terminaba la secundaria, cuando terminaba la secundaria, cuando terminaba la secundaria, cuando terminaba la secundaria, le hace mucho daño a la política y desatiende la energía de los problemas de los tribunales. Quiero aportar lo siguiente. En mi exposición dije, hay muchos debido en Tucumán. La SAT, el IPB, Plan Belgrano, Prancunita, los 600 millones de la legislatura del 2015 que acá lo tengo al lado y no puede explicar. El fraude del 2015. Por eso hay que tener jueces electos por el voto popular y fiscal. Por eso tiene que ser revocado si no cumple con su función. Albaca, exfiscal, está involucrado en el encubrimiento de Paulina Levos y el gobierno lo premió. Yo reitero una pregunta. Reitero una pregunta. Reitero una pregunta. Yo terminaba el secundario cuando Osvaldo Jaldo asumió como secretario de Hacienda de la Municipalidad de Tranca. en el debate de José Carlos. ¿Por qué las propuestas? ¿Por qué las propuestas que hacemos? Vamos a hablar arriba de él, entonces no hay que entender nada. La verdad es que son ustedes los que tienen que moderarse entre ustedes. Bueno, por eso les pido, por favor, que les se metemos. Que sea la palabra, que tenga un gesto de cortocía. Necesitamos hacer un equipo de trabajo por Tucumán en el Congreso de la Nación. Si peleamos con perros y gatos, jamás vamos a poder construir las soluciones que Tucumán necesita. Yo les pido, dejen de pelearse como chiquilines y actúen como hombres mayores que están dando respuestas a la gente. Tenemos que tener la posibilidad de juntarnos todos y construir una solución con una agenda por Tucumán. No puede ser que sigamos así peleando y hablando de uno arriba de otro sin permitir que el otro pueda expresarse debidamente. Yo lo que creo, yo lo que creo que el narcotráfico tiene tanta importancia, el narcotráfico no hay duda que es tráfico de muerte, el narcotráfico no hay duda que envenena a nuestros jóvenes, que envenena a nuestros niños. Por eso esto va más allá de un partido político, esto va más allá de una jurisdicción. ¿Y por qué no actúa la policía? ¿Por qué no actúa la policía? ¿Sabe dónde están los narcotráficos? Todos saben dónde están los narcotráficos. Por eso tienen que ver los militares. Son policía, no actúa, no actúa, saben dónde están y no actúan, son parte del delito. Porque está muy mal conducida la policía y por eso tienen que ver los militares. Mal conducida, es el aparato represivo, es el aparato represivo que hay que mantelar. Los pantalones en el placar, las cacerolas en la cocina, tiene que haber orden en la provincia. Estoy en medio de la derecha y de la izquierda. Guarda con la represión. Esto es una anarquía total. Por eso me calma. No hay principio de autoridad. No sé si me va a reprimir. Quiero decir que la propuesta de Bussi, hoy lo dijo él, la polla Pichetto, el jefe de la bancada del justicialismo del Senado. Él es la polla de las personas de bien que quieren la paz. No, 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 no. Por eso estamos los chavos presentes. Por favor. Se le va a parar de la situación. Se le va a pedir a más ejército, más policía. Es interesante. Le vamos a pedir, por favor, que no se tapen entre ustedes. Es interesante, es interesante plantear que cuando gobernaba. Lo puede explicar, lo puede explicar. Es interesante plantear que cuando gobernaba Bussi, casualmente, todas las delegaciones del ejército se fueron a Salta. Hoy las seis provincias del norte tienen tres mil militares. Solamente las seis provincias del norte. entonces al narcotráfico hay que enfrentarlo y los gendarmes se fueron a Buenos Aires a cuidar la vida prometieron cuidar la frontera más de 100 policías federales hoy combatiendo el narcotráfico y las pruebas están al canto pero no estás atacando las consecuencias sino las causas el problema en la frontera está totalmente cuidada ya lo dijo el medicamento de San Juan pasa cualquiera por la frontera quiero decir lo siguiente, obvio que coincide con Jaldo si acá vino Marcos Peña, le preguntaron por Mansur y la enorme corrupción y dijo ninguna crítica y cuestionamiento y le preguntan a Frigerio, paz y amor con el gobierno de la corrupción que todavía no puede explicar el plan Cunita, los 600 millones de la legislatura el IPB y es un escándalo lo del Lomas Café es un escándalo sobre precios, casas regaladas a amigos a la madre del Paco a la madre del Paco a la madre del Paco hay que respetar la justicia hay que respetar la división yo no voy a actuar 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 electo por el voto popular ahí está la propuesta ahí está la propuesta electo por el voto popular y tiene que ser revocado como albaca durante 7 años encubriendo no dejando que el padre de Paulina Levos vea el expediente lo presta con una jubilación de privilegio a los policías que subieron los premiaron propones el modelo de Estados Unidos entonces ¿qué pasó con tu ideología? ¿cómo? propones el modelo de norteamericano elegir a los fijadores yo lo que creo propongo que terminar con esta corrupción hay que terminar con el aparato jurídico que viene de la dictadura que usted reivindica yo creo que hoy los televidentes están esperando ver de los candidatos a diputados nacionales que tengamos propuestas concretas para un tema tan importante como la lucha del narcotráfico nosotros apoyamos y avalamos lo que viene haciendo la nación nosotros entendemos que es importante que es importante la suba del presupuesto nacional para poder atender todo lo que tiene que ver con el narcotráfico pero no estamos de acuerdo con que la nación esté gobernando únicamente para Buenos Aires y Capital Federal los gendármenes se fueron de Tucumán y de las provincias del interior a cuidar la vida a cuidar la vida nosotros me interroga nosotros teníamos 320 gendármenes nosotros teníamos 320 gendármenes hoy tenemos 220 gendármenes porque 100 se fueron a cuidar Buenos Aires acá lo único que mentí voy mentí hace tiempo sos vos carito vos sos la gendarmería responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado ustedes están escuchando esa barbaridad nosotros hemos creado la división especial de lucha contra el narcotráfico en Tucumán hoy tenemos 100 efectivos y 400 en la oficina regional pero tienen que atacar la frontera como nunca antes se lo hizo y los números muestran hay más droga que azúcar un hecho histórico ningún gobierno en 20 meses combatió tanto al narcotráfico por favor José recorrer los barrios José recorrer los barrios ¿qué está diciendo? por favor le pido silencio pero si la droga es de por favor Ricardo por favor se ha cumplido el tiempo 10 minutos se ha cumplido el tiempo ustedes la audiencia lo han visto tienen la palabra nos pueden estar escribiendo a través de los hashtags o de las distintas redes donde se puede opinar para que nos digan qué es lo que están viendo yo estoy viendo cuatro candidatos con ganas con entusiasmo con muchas motivaciones y con la incapacidad de poder dialogar entre ellos